multimedia Michoacán. Claro, desde luego, yo creo que yo siempre les dije, la agenda legislativa se está construyendo de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos, y es como hemos estado trabajando, venimos en coordinación con la agenda de la cuarta transformación, pero la estamos adaptando a cada una de las necesidades de nuestros municipios, de nuestra población, de nuestro distrito, y es como estamos trabajando, nos queda claro lo que vamos a hacer al día siguiente de que ganemos la elección. Yo creo que es un tema muy importante. Efectivamente, si bien es cierto, nuestro partido, nuestro movimiento, viene y se identifica nuestro movimiento por porque es un movimiento que está con la gente y para la gente, el discurso de todas las personas que representamos este este movimiento, pues lo estamos ahí replicando, pero para mí no es solo un discurso, se tiene que aplicar. Marcela Velázquez lo ha aplicado los principios en el pueblo y para el pueblo, eso garantiza que esta vez voy a seguir aplicando los principios y es una gran responsabilidad obviamente social, la ciudadanía confía en este proyecto, la ciudadanía confía en nuestros grandes líderes, la ciudadanía confía en nuestra próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y vamos a seguir trabajando de la mano, con respaldo, y sobre todo, con resultados hacia la gente. Multimedia Michoacán Moda de la Vanessa. Chau. Chau. Gracias.